El Tribunal Electoral revoca expulsión de tres panistas Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, revocó la expulsión de Ernesto Cordero, Eufrosina Cruz y Jorge Luis Lavalle, de las filas del PAN, además de que confirmó que el excandidato presidencial Ricardo Anaya calumnió a José María Río Boa durante el tercer debate presidencial, así como en otro acto proselitista. Por unanimidad, la Sala Superior consideró fundados los reclamos de Cordero, Cruz y Lavalle, debido a que la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN no se pronunció sobre la tipicidad, discriminación, objeción de conciencia, ni analizó los límites de la libertad de expresión que señalaron los actores y, en cambio, resolvió los tres recursos de forma genérica, sin atender las particularidades de cada uno de los casos. La víspera de la elección interna de la nueva dirigencia nacional del PAN, que tendrá lugar el domingo 11 de noviembre, La Sala Superior ordenó a la Comisión de Justicia del PAN analizar de nueva cuenta cada uno de los casos, de expulsión de Ernesto Cordero, Eufrosina Cruz y Jorge Luis Lavalle, atendiendo exhaustivamente todos los planteamientos que presentaron cada una de las partes, y así cumplir con las disposiciones que establece el artículo 17 constitucional, respecto a la justicia intrapartidaria. Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Eufrosina Cruz fueron partidarios de Margarita Zavala cuando renunció a su militancia panista, y se convirtió en candidata independiente a la presidencia. Sin embargo, una vez que Zavala abandonó su aspiración, Cordero y Cruz anunciaron su apoyo a José Antonio Meade, abanderado la coalición Todos por México. Incluso, Ernesto Cordero presentó una denuncia ante la PGR, contra el candidato presidencial de la coalición Todos por México, Ricardo Anaya. El 30 de junio pasado, un día antes de la jornada electoral, el PAN los expulsó por violar los estatutos internos. Inconformes, Cordero, Cruz y Lavalle acudieron al TEC que les ordenó agotar las instancias partidistas, y acudir a la Comisión de Justicia del PAN. Una vez que dicha instancia resolvió sus asuntos, los tres acudieron de nueva cuenta ante la Sala Superior para interponer diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por otro lado, el Pleno de la Sala Superior determinó que Ricardo Anaya deberá pagar una multa de 16 mil pesos para subsanar las afectaciones ocasionadas al empresario José María Río Bó. Por unanimidad, la Sala Superior consideró inoperantes los agravios de Anaya Cortés, y subrayó que generó intencionalmente la idea de que el empresario Río Bó era corrupto al hacer inferencias sobre licitaciones sin concursos que se traducen en imputaciones por hechos de corrupción. Los magistrados, salvo Felipe de la Mata, coincidieron en que partidos y candidatos están obligados a ser cautelosos al referirse a particulares, y evitar expresiones que atenten contra la honorabilidad o reputación de una persona, 24 horas y el financiero. Gracias por ver el video.